Las cosas vayan a avanzar para bien, Acción Nacional sigue siendo la mejor opción que podemos enfrentar hacia los ciudadanos, ofrecer a los ciudadanos, pero pues primero tenemos que garantizar pues que somos capaces de llevar un desarrollo interno de un proceso en el que todos estemos de una manera equitativa participando. Entonces se los comento porque el día de hoy ya me recibieron este documento formal en donde estoy solicitando pues la separación del cargo del presidente estatal para que garantice como una de sus obligaciones que tiene como presidente de la equidad de este proceso que se va a llevar a cabo. Entonces pues yo ese es el motivo principal de hacerles del conocimiento esta circunstancia. Ojalá y el que el presidente haga caso de esta solicitud que se hace de manera respetuosa y que podamos empezar a partir del 25, ahora sí que se dé el arranque de este proceso electoral interno dentro del comité estatal del FAN. Yo me pongo a sus órdenes para cualquier...